Esto ha sido lo que ha pasado y aquí me dice que estas cuatro personitas siguen teniendo problemas. Profe, profe, ¿hay forma de saber cuáles estudiantes están activos y cuáles no en mis equipos de Teams? ¿Cada día o cada semana? ¡Hola, Tini! ¡Qué bendición saludarlos a todos! Cerebrotes, ¿cómo están? Sí, sí se puede y lo vamos a mostrar hoy. Es parte de una serie importante de videos de cómo controlo yo realmente mi Teams. Todos estos son mis equipos de clase, pero hoy necesito saber cuáles estudiantes están activos y cuáles estudiantes no están activos. Y mucha atención con esto, profesores. Mucha atención porque es sencillo, pero lo necesitamos. Lo primero que necesitamos para llegar a ese punto es que tengas una aplicación que se llama Insight instalada. Bien, te la voy a mostrar. Acá está. Acá, en esta barra, en esta barra vas a tener una aplicación de Insight instalada. Aquí arriba te dejo todo el video, debes dar clic a esa pestañita, te dejo todo el video de cómo aplicarla, de cómo instalarla. Lo hicimos hace 15 días y hoy ya tenemos datos para poder hacer ese control. Con la aplicación instalada, se llama Insight, les recuerdo, es esta de acá, miren, Insight, sí. Con Insight instalada, venimos a revisar toda la información de todos esos equipos. Son como las conclusiones de las clases, más o menos así lo llama Microsoft. Me tiene unos puntos interesantísimos que trabajar y yo los voy a marcar aquí puntualmente. El primero tiene que ver con el nombre de la clase, entonces aquí vas a encontrar todos tus equipos. Todos tus equipos están aquí bajando. El segundo tiene que ver con los estudiantes inactivos, esto es lo que vamos a ver hoy. El tercero, estudiantes activos a diario, envíos faltantes y ausencias de la reunión. No te pierdas todos estos videos, vamos a ver si sacamos un minicurso para esto. Pero hoy, hoy básicamente lo que quiero que revisemos está acá. En todos estos estudiantes inactivos, ¿cuántas veces dentro de nuestros equipos de clase no sabemos, no contestan, no sabemos si están o no están o si están pasando por alguna necesidad? Entonces, cuando yo le doy clic a Insight, cuando yo hago clic sobre Insight, teniéndolo instalado previamente, como te digo, venimos frente a los equipos. Cada uno de estos equipos tiene la información. ¿Por qué me aparecen tantos inactivos en este momento? Porque hoy es lunes y esta semana acaba de iniciar. Es decir, que con algunos de estos equipos ya ha tenido interacción, con otros no, pero voy a revisar la semana pasada. Entonces, acá arriba, acá arriba voy a decirle semana anterior para que vean el cambio. Fíjense que en este momento la mayoría de mis alumnos están inactivos, pero la semana pasada no fue así. ¿Bien? ¿Qué pasó la semana anterior? ¡Ah! Se mueve la historia, ¿no? Miren mis materias, mis asignaturas o como se llaman los equipos, más que las materias, los equipos y me dice de toda esa gente cuántos están inactivos. Él me dice la cantidad de personas, ¿cierto? Vamos a sacar nuestro indicador que amo. Voy a hacerlo de un color moradito como cerebrote. Él me dice la cantidad de personas, me dice los estudiantes inactivos y me dice los envíos y las tareas, inclusive quienes faltaron a reunión. Pero vuelvo y le digo, vamos aquí a estudiantes inactivos. Entonces hoy venimos frente al nombre del equipo, frente al nombre del equipo y le hacemos clic al circulito que hay allí. ¿Listo? Voy a darle a este que tiene cuatro estudiantes inactivos de 20. Es un buen porcentaje, es decir, que muy, muy, muy probablemente 16 están muy activos, pero me falta hacer la observación a esos cuatro a ver qué pasó. Hago clic sobre el circulito, sobre el circulito y me lanza toda la información de mis estudiantes. Él los tiene ordenados ahorita por nombre. En mi base de datos de mi institución tenemos de abajo para arriba los nombres. Es decir, tenemos primero el apellido y luego el nombre. No sé cómo estén los tuyos, pero aquí me los organizo acá. ¿Listo? Y me dice, mire, cuatro, cuatro personitas muy especiales están inactivos de 20. Cuatro de 20 están inactivos. ¿Cómo lo sé? Ah, bueno, ya les voy a decir. Quien tenga esta flechita, perdón, este circulito, es el que está inactivo. Vamos a revisarlo a ver qué pasa. Estos, no, están súper bien, súper bien, súper bien. Miren, acá hay uno de un puntito. ¿Sí ven que está de un puntito? Quien está de un puntito está inactivo, no ha entrado. Miren que esta es la actividad. Esta es la actividad, lo vamos a ver despacito después. Esto rojito significa que él no entró a la reunión que hicimos, que fue en abril 15, en abril 14. El resto han estado activos por espacios en los diferentes días, pero esa actividad de este compañerito no se ve. Mire, está en rojo. ¿Bien? Entonces, ya lo cuento. Uno. Ahí está uno. Voy a seguir buscando. ¿Cierto? Mírenlos. Aquí, preciso, por apellido, coincidencialmente quedaron los tres. Dos, tres y cuatro. Los voy a marcar acá, para que lo veas muy bien. Dos, tres y cuatro tienen el puntito rojo-naranja. Estas personitas no tuvieron ninguna conexión en la semana pasada. Estas personitas, fíjate, que no tienen, no entraron a la clase y, aparte, tienen cero actividad. No entraron una sola vez a este equipo de clase. Puede que hayan entrado a Teams, a otros equipos, pero no entró aquí. No entraron. ¿Listo? A esas personas son las que debo llamar y revisar. ¿Listo? El resto están muy bien. Hay personas que entraron una sola vez a la llamada. Súper bien, súper chévere. Hay otras que entraron a la llamada y profundizaron algunos detalles. Eso lo vamos a ver más adelante, acá dentro de Insight. Pero, básicamente, lo que te quiero decir hoy es que todos estos estudiantes que están acá me muestran quiénes están inactivos o no. Para ayudarte más, Teams, muy amablemente, nos da aquí una opción adicional. Fíjate. Este contenido. ¿Quiere ver la actividad digital de todos los alumnos y en todas las actividades? Entonces, yo ahí le voy a decir sí, pero no de todos. Uno por uno, los nombres que quieran. Si quiero hacer un seguimiento a cada uno de ellos. Entonces, uno por uno, ese seguimiento me va a dar a quién le echo el ojo, a quién le pongo un monitoreo y a quién le hago ese seguimiento. Porque es necesario que, ojalá, de los 20, los 20 estén activos en clase. Si no, pues ya en tu institución pasarán los reportes y demás. Recuérdalo, Insight, Insight, ahora sí lo tenemos acá. Insight como gran aliado para todo esto. Aquí está, él solito te va a mostrar todos los equipos. Estos son todos mis equipos de clase para que lo tengas muy presente y muy en cuenta. ¿Bien? Eso, junto con otros elementos, es lo que hacemos acá en Cerebrote, facilitarnos el trabajo para poder tener una realidad más interesante. Que tú, como profesor, no sufras cada vez que tienes que tomar asistencia, por ejemplo. Pero eso lo vamos a revisar después, ahorita, inactivos. Este equipo que es de prueba, lo dejé inactivo la semana pasada para probar si no había actividad. Y efectivamente, los dos no tienen actividad. De estos 24, 4 no tuvieron actividad. Y acá puedo mirar qué pasa con los tiempos. Habitualmente, ya cuando ingreso, ya cuando ingreso a la actividad, puedo mirar las fechas y los días de las actividades. ¿Cierto? Pero acá, inclusive, puedo alargar los periodos. Por ejemplo, en el mes. En este mes, lo que se llama abril del 2021, cuando estamos grabando, esto ha sido lo que ha pasado y aquí me dice que estas cuatro personitas siguen teniendo problemas. Mírenlos, ahí están los cuatro. ¿Cierto? Entonces, tengo aquí uno. Tengo aquí dos. Tengo tres. Y abajo tenía otro cuatro. ¿Qué estará pasando con esas personas? No lo sé. Tengo que llamarlos por teléfono. Tengo que mandarles un mensaje. Tengo que escribirles. Tengo que mirar si perdieron el interés, si perdieron el internet, si perdieron la conexión. O en el mejor de los casos, que estén bien, tanto de salud como sus familias. Nosotros hemos encontrado aquí muchas realidades en las que, sin querer queriendo, pues nuestros familiares se están enfermando, o mis papás, o mis compañeros. Y por eso no puedo ir a clase. ¿Listo? Profes, espero que les haya quedado muy claro y los pasos son muy sencillos. Primero, instalar Insight, que vuelvo y te digo, está en las pestañas aquí o al final te lo dejo. Y segundo, con cada uno de los equipos de clase que tienes, te va a salir tu Insight con respecto a la valoración de estos espacios. Este se llama Participación en Clase. Yo soy Luis Fernando Botero. Eran 10 minutos que les quería dedicar hoy. Escríbame si le sirvió, si le gustó, si necesita que profundicemos más. Porque al igual que en nuestras clases, lo más importante de todo este proceso es que el mensaje le llegue clarito a usted. Bien, me voy a poner un poquito más grande porque quiero agradecerle a Tini. Ay, no, gracias a ti, gracias a ti. Tini hace las veces de las preguntas. Todo esto obedece a las preguntas que nos han dejado. Yo soy Luis Fernando, como les digo, y estamos pendientes de todo lo que se nos viene este sábado y taller. No te lo pierdas. Ojo, allí en la descripción te vamos a dejar todos los vínculos. Feliz inicio de semana y feliz resto de semana. Bendiciones. Nos vemos. Me voy a clase. Chao.